Música Estamos en General Daniel Cerri, sudoeste de la provincia de Buenos Aires con Danilo Rubená, que era apicultor y promotor de cambio rural del INTA. Danilo, para que nos cuentes esta experiencia que estuviste desarrollando junto a otra gente de la inserción de Reina, ¿por qué justamente no nos contás de qué se trata? Bueno, el sistema este nace, primero más o menos te explico que en la actividad apícola, en un sistema de producción, hay que cambiar las reinas más o menos cada dos años, se aconseja cada dos años, porque se van poniendo viejas, ponen poco, nace poca abeja, se cosecha menos. Entonces, la práctica te dice que tenemos que cambiar las reinas cada dos años, o sea, sacar las reinas viejas y colocar reinas nuevas. El sistema tradicional de inserción de reinas es un poco, o sea, es el que se utilizó durante, en todo el mundo se utiliza ese sistema, que es matar la reina, esperar un día, el otro día ir y colocar una reina nueva. Eso insumía dos viajes, no había 100% de éxito, en casos de apiarios agresivos o abejas un poco agresivas, se complicaba un poco la aceptación, o sea, que si cambiamos 100 reinas, no nos aceptaban esas 100 nuevas, o sea, era un poco menos. Entonces, el sistema nuevo que fuimos desarrollando, junto con otros productores, implicaba un solo viaje al campo, donde se producía la extracción de la reina vieja, la incorporación de la reina nueva en un solo viaje, en un solo momento, y con un éxito muchísimo mayor, cercano al 100%, si se hacen las cosas bien, al 100%. El sistema, como lo explicamos, es así. Entonces, se utiliza, se retira la reina vieja, y después se busca un cuadrito de cría abierta, porque un cuadro de cría abierta, acá en la cámara no creo que lo llegue a enfocar, pero esto es todo postura, todo cría abierta. Se utiliza un cuadro de cría abierta, que es donde vamos a liberar la reina, porque la cría abierta hace que toda la población que la envuelve son abejas nodrizas. Las abejas nodrizas son las abejas jóvenes, las cuales tienden a aceptar la reina. Si nosotros pondríamos la reina nueva sobre un costado donde hay miel, es donde se alojan las abejas viejas, que son las más reacias a aceptar una reina nueva. Entonces, lo que se utiliza, se apoya el cuadro, y es donde vamos a incorporar el cañito este, que sería para insertar la reina. Entonces, se liberan abejas, porque dentro del caño tienen que quedar muy pocas abejas. ¿Por qué? Porque la abeja, para poder matar la reina, la necesita apelotonar. La matan por asfixia. O sea, las abejas cuando matan una reina, la matan por asfixia. Se prenden todas las abejas sobre la reina, la apretan y la asfixian. En cambio, si nosotros dejamos dentro del caño solamente dos o tres abejas, esas dos o tres abejas no pueden matar a la reina. Entonces, nosotros lo que hacemos es ahí. Ahí adentro del tejidito quedaron solamente, en este caso, tres abejas. Ahí lo que pasamos a hacer es retiramos la manguerita de Candy. Esta manguera lleva a Candy. Y ahí liberamos la reina acá adentro. Ahí, como pueden ver, salió la reina. A ver si la podés tomar. Está pintada de amarillo. Es una reina nueva. Y volvemos a colocar la manguerita. ¿Cuál es la explicación del método? Acá la reina, las abejas. Estas abejas, si la quieren matar, no pueden matar a la reina. A los humos le pueden dañar un ala o algo, pero no la pueden matar porque es muy poca cantidad. Acá lo que va a hacer la reina es que se relaja, como toda reina que se coloca dentro de una jaula de transporte, al no estar poniendo, se achica. Acá la reina se relaja y empieza a comenzar la postura dentro del caño sin que las abejas la puedan matar. Mientras que las abejas van consumiendo el candy de afuera, ella está ahogando adentro. Para cuando terminan de consumir el candy, ya la reina está estirada, colocando todos los huevos en la celda, y ya se libera como soberana de la colmena. Ella ya es la madre de las abejas acá. Entonces se produce una liberación, no en el momento que estamos nosotros, nosotros ahora alteramos la colmena, entonces se produce la liberación no estando nosotros, estando la abeja tranquila, y este método, utilizándolo así, tiene 100% de aceptación. Si no hay una aceptación, es porque nos equivocamos en algo. No fue bien colocado el caño, quedó un agujero, o le pusimos mucha cantidad de abejas. En el caso de utilización de abejas agresivas, que en este caso, esta es abeja muy mansa, en el caso que utilicemos abejas agresivas, se aconseja, para mezclar un poco más los olores, es rociar sobre la abeja, ahí un poco de desodorante, sobre la reina, y cerramos el núcleo de la colmena. La liberación depende de la consistencia del candy, pero generalmente en un día, un día y medio, ya está la reina liberada, poniendo sobre los cuadros. Y cerramos la colmena. Danilo, esto es una iniciativa que surge de los propios productores, ¿no? Claro, esto surgió ya hace muchos años atrás, junto con un productor amigo de la zona de Miramar, el cual se fue desarrollando, lo fuimos utilizando, lo que nunca se fue promoviendo eso, porque nació, se utilizó, y se utilizaba entre conocidos, quienes conocían el sistema y nada más. Después, a partir de que hubo una presentación en un concurso, ya hubo un conocimiento un poco más extensivo del sistema. Justamente, se presentaron a los premios Innovar y salieron premiados, ¿no? Claro, se presentó en el 2010, en el concurso Innovar, y sacó el segundo premio a la innovación, y a partir de ahí es un poco más conocido el sistema, aunque todavía no es conocido, no se conoce a nivel país y en el mundo mucho no se conoce. Invitamos a los productores a que se acerquen, ¿no? Que al programa Cambio Rural o a promotores conocidos, porque es una iniciativa que es muy sencilla, además. Sí, es muy sencillo de fabricarlo, o sea, no es algo que hay que ir y comprarlo, se fabrica en casa, es muy fácil de entenderlo, y es muy fácil de utilizarlo también. Es un cambio de metodología, nada. ¡Gracias!